Pues sí, efectivamente, asumo con responsabilidad esta incorporación en este nuevo mandato, tratando de proseguir con aquellas políticas que había dejado inconclusas en mi anterior etapa y con la adición de una serie de carteras, tales como innovación y nuevas tecnologías, en las que espero desarrollar el mejor de los papeles en interés de esta institución y de la ciudadanía. Desde un punto de vista de las nuevas tecnologías, ya yo entiendo que no debemos de llamarlas nuevas tecnologías, sino tecnologías a secas, porque son las tecnologías que estamos abordando ya en pleno siglo XXI y de lo que se trata es que a lo largo de este mandato se pueda implantar de una forma definitiva la administración digital en esta centenaria institución y que realmente dotemos a los trabajadores y trabajadoras de la casa de las herramientas necesarias para una mayor eficiencia y eficacia que redunde en beneficio del ciudadano. En el área de innovación, la pretensión es que La Palma sea una isla realmente piloto y pionero. ¿Por qué no? Porque en una isla pionera, en materias como el proyecto Antares, como Smart Island, hay muchísimas pequeñas cosas y grandes cosas que hacer para facilitar la vida del ciudadano y en materia de planificación y ordenación territorial puede hacer una llamada al consenso, al consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el pleno de la corporación del Cabildo de La Palma, ya que fruto del consenso son las grandes políticas que se dan adelante para la isla. Pongo, por ejemplo, planificación o planes como la Fuente Santa, como la revisión turística, como Volcanes de Aridane, normas que salen fruto del consenso de todas las fuerzas políticas y que al final no están dando bandazos por las alternancias en los equilibrios políticos. Creo que es la clave, la clave para el progreso de la idea de La Palma en que exista ese consenso entre todas las fuerzas políticas y para ello algún llamamiento.